Hola, muy buenas a todos, hoy en este vídeo voy a enseñarles a realizar la cara de personaje de la ser infantil Dora la Exploradora de un modo muy fácil y sencillo. Empezaríamos dibujándola por el pelo, haríamos las siguientes líneas, sería una curvita así, otra así hacia arriba, una caída así y aquí este piquito. Ahora haríamos otra línea hacia acá y un piquito pero hacia el otro lado, otra línea más larga, la por aquí y esta otra hacia arriba. Ahora dibujaremos la cara que será muy redondeada, haríamos un huequecito por aquí, haríamos así, así hasta llegar aquí, dejando este piquito ahí. Dibujaríamos una línea curva hasta la misma altura que esta, otra línea así hacia arriba y ahora dibujaríamos el pelo. El pelo empezaremos desde por aquí, será así, bajará, ahora aquí también así y hasta por aquí. Le haremos ahora los ojos, estarán por aquí y serán así, otro ojo que estará aquí, tendrá la misma forma, y aquí estará por aquí. La boca será esta curva, será esta curva, esta otra curva, así y esta otra, lo dibujamos en la lengua y lo de los ojos. Hacemos este círculo, hacemos este círculo, así, este otro, también ahí, la zona negra de los ojos, aquí, y aquí, y estas dos pequeñas curvas. Y ya tendríamos dibujado, de una forma muy fácil y sencilla, el personaje de Dora la Exploradora. Espero que os guste, que os salga también muy facilito a vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos. Adiós.